A Lizzie la llevé de la mano, le di un beso, le tiré un kilo de arroz, no conseguí gallo oro porque ella se merece gallo oro. El mejor, no lo ponés en la olla, se lo tirás a Lizzie. No, para Lizzie. ¿Qué le dijiste a Lizzie? La amo, es una ídola, la adoro por lo sencilla y humilde que es, por la vida de ella, por todo. Bueno, vos no estuviste adentro, pero dijo que ella es una resolución de oportunidades, que tomó muchas oportunidades en su vida. Sí, bueno, sí. Es eso. Es eso, yo la amo por un montón de cosas. ¿Qué sensación te genera que ya haya contenido matrimonio? Buena, linda, linda, que seas feliz porque se lo merece. Y además eligió Vera. Eligió Vera, Vera te ama Lizzie, Vera te ama. Te digo más, mi nuera vive cerca de tu casa. ¿Qué sensación? Sí, no, hermoso, la verdad que una persona única, con esa frescura, simpatía que tiene siempre. La verdad que nos encantó, es emocionante. Aparte, digo, muy transparente en medio de Vera Sotley, ¿no? Sí. Quizás uno puede esperar otra cosa. Claro, porque eligió estar acá, se nota que es una persona humilde. Sí, 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 la verdad que la queremos todos acá. Y aparte adentro, en el registro civil, que ustedes no estaban, dijo que ella se sentía una Vera Sotley encima. Mira, es un orgullo eso, la verdad que es re lindo sentir eso, muy, muy lindo. Bueno, a ver, ¿qué opinás vos? Sí, lo mismo que ella y que haya dado ese valor tan importante, ¿no? Que estamos todos pendientes de esto, es maravilloso para mí. La gente está re contenta. La amo por... ¿Y por qué la tocó? ¿La amás por qué? No, por lo que hace y por lo que demuestra y por todo lo que pasa a raíz de ahora de este casamiento, ¿no? Que es muy importante también. Yo vine de acá a la Sotley, vivo acá. Bueno, ahí cuénteme. Vine a verla, la vi, la toqué, estuve cerca de ella. ¿Tiraron arroz? Sí, todo, muy contenta. Hay una señora que dijo que compró el mejor arroz que podía conseguir. Y sí, en la Cámara Sotley sí está con lo mejor, lo mejor. Elice dice que está muy orgullosa de ser de ver a Sotley. Es muy linda, es muy linda. Tuve la oportunidad de conocerla frente a frente y muy cerquita, de tocarla y todo. Sí, la verdad que la vi, la verdad que es impresionante, hermoso, muy lindo. La verdad que la re felicitó. Ojalá que sea muy, muy, muy feliz. ¿Le tiraste arroz? No, no tuve el agrado de tirarle arroz. Pero no importa. Pero no importa, la pude ver, así que nada, está espectacular. ¿Qué opinan los chicos? Yo sí, a mí me reencantó. Ah, te encantó. Sí, sí. Yo la vi. ¿Qué le dirías a Lissi? ¿Felicidades? Sí, que la pase bien, que tenga lo que ella quiera. Esta es la camioneta que la lleva y la trae, así que estamos muy contentos. Una combi del 85. Cuando llegaste, fue increíble, porque no te esperabas todo esto. Sí, un montón de gente, la verdad. Re bien. Así que, ¿cómo eligió este vehículo Lissi para casarse? Bueno, a Lissi siempre le gustaron los autos viejos y por una vía en común hicimos ahí el... El nexo. Claro. Y bueno, eligió la combi y a la noche la va a llevar mi papá con el auto de él, un 4A del 31. Ah, o sea, también va a casarse, digamos, a la noche, en el evento de la noche, en un auto antiguo. Sí, sí. Ella quiere mantener esa tradición. La tradición de los fierreros. Bueno, contame, ¿son de acá de Verazategui? De acá de Verazategui, de Villa España. ¿De qué parte? De Villa España. Villa España. Bueno, entonces, la camioneta no vino de muy lejos, después hubo que ir a buscarla al Pato. Al Pato, o sea, a la casa. Pero bueno, no es muy lejos tampoco. ¿Había mucho tránsito? No, más o menos. Un par de camiones, pero... ¿Por dónde vinieron? Por la autopista. ¿Todo por autopista? Por autopista. ¿Y cuando llegaban acá, la gente se daba cuenta que sucedía o no le daban mucha entidad a la camioneta? Y la camioneta siempre llama la atención, más con, bueno, la decoración. Y Lizzy también iba saludando, así que... Antes que salgan, ¿nos podés mostrar adentro? Obvio. A ver. Acá estamos. La fuimos a buscar a la casa. Una muy buena onda, la verdad. Re contenta. Venía. Le la trajimos a Seba y a su mamá. Así que vino con la suegra, Lizzy. ¿Y la acondicionaron, la camioneta? Ya estaba, sí. Solo le pusimos esto para que ellos sabrán, vayan. ¿Qué tiene? Sí. ¿Qué tiene? Contame, a ver. ¿Qué es esto? Ramito de flores. Y acá tenemos la chopera con el champán. Bueno, no tomaron antes de la fiesta. Un poquito de spray, sí, en el camino, porque venimos de lejos. Ah, bueno. Pero todavía nada de bebida alcohólica. No, ahora empieza. Ahora empieza la fiesta. ¿Y cómo se sentían ellos en esta camioneta tan particular? Venían muy cómodos, sí. Dice que también nos contó, porque ella es muy de contar todas. Su historia, que una compañera la llevaba a la escuela en una de estas parecidas. Sí, en la primaria. Sí, en la primaria. Le hizo recordar a esa época. Así que nosotros más que felices. Qué bien, qué bien que haya podido cumplir un sueño importante. Sí, la verdad que sí, nosotros también. Ella decía que ella es un resultado de muchas oportunidades, dijo eso. Es verdad, así que a nosotros nos abre una grandísima puerta. Ah, ¿tiene luz? Tiene luz, todo. Bueno, ¿y ahora cómo es el itinerario? Ahora se van en esta camioneta para la casa del pato. Ahora las tenemos que llevar. Hay que devolverla.